¿Dónde estamos? En Santiago, pero en 1770. Santiago. La limpieza y la salubridad, evidentemente, no son prioridad en esta época. Y las enfermedades deben estar a la orden del día. ¿A cuánto crees que asciende la esperanza de vida? Manuel, ¿el máximo 40 años? 25. ¿25? Déjame. Muévase. Para que te hagas una idea, la gente se baña bien poco. Casi ninguna casa tiene baño. No sé. Y lo común, bueno, ya lo viste, es tirar los desechos a la calle. Perdón. Disculpe, ¿y ese quién es? El corregidor Sañarto. ¿Y ellos? Salteadores de camino. A quienes a veces incluso atrapa a él mismo. ¿A no él y ella? No sé si está tapada, pero ¿por qué anda así? Una mujer casada que por recato y respeto a su marido cuando sale a la calle se cubre el rojo. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gusta una aspirada. Eh... Rapeta, va como lío, dale. ¿Sí? Sí. Gracias. Señor. Yo paso, gracias. Que en estos reinos olvidó Dios, es bastante dificultoso agenciarse una pizca de rapé. Pero los herejes ingleses y franceses proveen de forma discreta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mujer, vamos. No entendí nada de lo que dijo. Tabaco contrabandeado. Como España tiene un monopolio comercial y Chile está lejos de ser una de sus prioridades, muchos productos nunca llegan. Ah, entonces se genera un mercado negro. Estamos en 1770 y la población de Santiago aumenta. cuando empieza a llegar gente del campo escapando de la pobreza. Mestizos en su mayoría, que se instalan principalmente en la zona conocida como La Chimba, el actual barrio de Bellavista, donde los festejos y las haranas están a la orden del día. ¿Me vas a decir que hace más de 200 años que se carretera en Bellavista? No, eso hay que verlo.